¡Suscríbete! De latirse cansó su corazón De tanto llorar su risa naufragó De tanto buscar un gran amor De amarse a ella un día se olvidó Su camino nunca encontró Quedaba tanto por andar Que ella decidió volar Y se marchó para encontrar La sonrisa que perdió Y se durmió para dejar ya de llorar Y se marchó, quiso volar Ahora es brisa, ahora es paz Y se marchó y ahora tiene un nuevo hogar La eternidad De tanto esperar se impacientó De tanto sufrir Su mirada se apagó Su camino nunca encontró Y se marchó y ahora tiene un nuevo hogar Hoy te escribo y te pido perdón Si no te ayude a vivir Pues sabes que encontré otro amor Y ella es todo lo que soy ¡Suscríbete! 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 Y se marchó para encontrar La sonrisa que perdió Y se durmió para dejar ya de llorar Y se marchó para encontrar la eternidad Y se marchó y quiso volar Ahora es brisa, ahora es paz Y se marchó y ahora tiene un nuevo hogar La eternidad No la admira Y se marchó y ahora viene ¿No history? Y sea en el Congreso